Ahí ve el peje Ahí ve el peje Ahí ve el peje Ahí ve el peje De 4 pulgadas Esta es una pala de 4 pulgadas File Tiger con la paleta No baja mucho Entonces voy a tirar con eso en la orilla A ver si puedo Coger un probado bueno Entonces le voy a enseñar como muevo Ese no baja mucho Lo voy a enseñar para que lo trabajen desde la orilla Hacia lo profundo No baja mucho Y se lo voy a enseñar como Como muevo Es un gelbait normal Osea se trabaja como todos los gelbaits Pero yo lo que hago es Darle más toque como de muñeca Así Traerlo un poco rápido Dándole ese movimiento Porque no profundiza mucho Y viene casi por la superficie Entonces de esa manera que lo estoy trabajando A ver si Podemos tener una buena captura T percentual Conclusμέa Le la peje Ahí ve el peje Ahí ve el pequi Ahí ve el peje Ahí ve el peиком Ahí ve el peix ¡Estoy pegado! ¡Sí! Vamos a cansarlo bien, mi gente. ¡No puedo! ¿Sí? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a soltar! ¡Se iba a soltar! ¡Jajaja! activo mi gente mi madre a pelea medio ese pajarito claro mire con que con que señuelito un rapalito está aquí yo le pongo 7 litros 7 o 8 yo le pongo 8 que usted cree 7 a 8 también fue el peje por el peje ahí está mi gente empezó la lluvia de nuevo wow vamos a pesarlo el peso del infierno pero ya él veo de aquí a los 1% 7 13 casi 8 7 libras 13 onzas 8 libras ahí están 3 onzas 3 onzas 2 son 8 bueno mi gente ya vieron el robalo ahí un robalo muy bueno de 8 libras lo que hice fue que lo fileteé y voy a coger uno de los filetes para hacer la receta que quiero hacer quiero hacer la receta con una salsa borracha que lleva cerveza ya en el camino van a ir viendo todos los ingredientes que le voy a poner también lo voy a acompañar con un arroz pilaf que también van a ver que es un arroz muy fácil y muy rico de comer o sea muy fácil de preparar y muy rico muy delicioso así que quédense ahí vamos a darle vamos a cocinar mi gente aquí está el filete ahí están son 4 pedazos lo que voy a hacer que lo voy a salpimentar y lo voy a dejar un rato para que el pescado lo absorba la sal salpimentamos y reservamos en la nevedad para esta receta voy a necesitar una cerveza hojas de laurel pueden ser secas o frescas una cebolla grande morada picada en ruedas tomatico cherry partido por la mitad verdura perejil picado 5 dientes de ajo picado en lajas voy a necesitar limón sal y pimienta eso es para el pescado para el arroz voy a necesitar una taza de arroz pimiento ya picado pimiento rojo y pimiento verde media cebolla blanca picada entonces vamos a esto mi gente en un sartén grande un poco de aceite de aguacate esto es para sellar el pescado como la receta tiene líquido no quiero que el pescado cuando lo ponga a cocer con el líquido se me desbarate entonces solamente es un sellado porque lo vamos a cocinar en dos tiempos luego que pasa un minuto lo volteamos solamente para sellarlo ya que tiene el otro minuto empezamos a a sacarlo si se fijan aquí solamente es sellado que está ponemos en el mismo sartén otro poquito de aceite de aguacate no mucho ponemos dos cucharadas de mantequilla un poquito de harina a todo propósito para espesar un poco la salsa y la movemos para que no se nos pegue la harina con la cebolla y hacemos una cama aquí mismo una camita con la cebolla así la rodaja completa entonces ahora si el pescado lo ponemos encima de la cama de cebolla de esta manera ponemos tomatico cherry así mira que bonito se ve le ponemos ahora las lajas de ajo con cinco ajo picado en lajas le agaramos más pimienta un poco más de sal el agrio de un limón hojuelas de red pepper o sea pimienta pimienta roja pimentón picante una hojuelita para darle un toquecito picante el que no coma picante si quiere no se lo eche pero a mí me encanta el picante dos hojitas de laurel para aromatizar eso le da un excelente sabor y el olor delicioso yo le voy a poner tres wow como huele eso para este punto le agregamos lo que es la cerveza puede ser una cerveza la cerveza que ustedes quieran no tiene que ser una marca en específico le ponemos también el perejil picado vamos a rectificar de sal a ver si le falta un poquito de sal vamos a ponerse ahora y tapamos tapamos hasta que reduzca y le bajamos el fuego entonces en lo que se reduce la salsa bajamos el fuego y hacemos el arroz para el arroz un chorrito de aceite de oliva dos cucharadas de mantequilla un diente de ajo picadito la cebolla blanca picada esperamos que la cebolla se blanquee un poco sazonamos con una cucharadita de sal vamos a poner otro poquito más y cualquier cosa rectificamos ya que la cebolla blanqueó le ponemos el pimiento mojón agregamos agua alrededor de 2 tazas de agua vamos a esperar que hierva ahora ya a este punto cuando está hirviendo procedemos a echar el arroz una taza de arroz movemos y tapamos hasta que se seque el agua en lo que el arroz está listo déjenme yo ponerme a fregar para que no me arranquen la cabeza mira como está quedando eso todavía no se ha secado por completo pero en este punto ustedes van a ver lo que le voy a poner para darle aún más sabor voy a poner una cucharadita de pimentón dulce para darle aún mucho más sabor volteamos lo agregamos bien y tapamos nuevamente por unos minutos el arroz está listo así que vamos a emplatar y a probar para finalizar aquí wow todo huele riquísimo gente ustedes no se imaginan lo rico que huele esto esta salsita cremosita cremosita y ese es el resultado mi gente arroz pilaf con robalo en salsa borracha miren que delicia mi gente bueno mi gente la hora es la verdad vamos vamos a ver que tal esto la cebollita allá abajo eso está riquísimo esto se ve buenísimo vamos a coger un pedacito de tomatillo un pedacito de cebolla probarlo en salsa borracha intentenlo en su casa no se van a arrepentir vamos a probarlo bueno mi gente aquí está vamos a probarlo a ver mmm eso está buenísimo mi gente uno uno perdón les recomiendo que hagan esta receta señores lo pueden hacer con el filete de cualquier pescado yo elegí robado porque ese fue el que capturé en el día de ayer pero con cualquier robado con cualquier pez lo pueden hacer así que vamos a probar el arroz ahora a ver qué tal el arroz yo creo que quedó buenísimo también vamos a ver este arrocito pilaf vamos a ver lo gustan de la salsita hasta ahí mamacita miren eso miren eso miren eso mi gente bueno el arrocito todo está riquísimo mi gente hagan esa receta lo pueden hacer con cualquier el filete me etiquetan ahí en los comentarios me dicen peje la hice me quedó tal y tal y comenten ahí lo que ustedes quieran si quieren hacerla si la hicieron y nada mi gente ya esto es todo por hoy yo espero que les haya gustado el video lo hice con mucho cariño para ustedes si les gustó darle pulgar arriba si no están suscritos aún suscríbanse y nada vamos a seguir pecando mi gente el peje de phishing activo si no están suscríbanse activo activo